Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Siete minutos transmitimos desde la ciudad de Pachuca, como siempre lo saluda Juan Carlos Ortiz y este es un programa Entre Líneas. Y hoy nos acompaña Luis Baños Gómez, él es el candidato del Partido Nacional por el VI Distrito Electoral en Hidalgo, que es la capital del Estado. Gracias Luis, buenas noches. Muy buenas noches Juan Carlos, un saludo cordial a la auditoría. ¿Cómo va la campaña? Excelente, muy bien, muy bien, ya estamos casi en la recta final. En la recta final, cinco días. Ya por cinco días únicamente y ha llegado el momento de darle el agradecimiento muy especial a todos mis amigos y vecinos de Pachuca y de Mineral de la Reforma. Hemos recibido, la verdad, grandes muestras de apoyo, grandes muestras de solidaridad y sobre todo de reconocimiento a nuestro trabajo y a la propuesta que estamos haciendo. Yo quiero, de verdad, agradecerles por la forma como nos han recibido en las colonias, como nos han recibido en las comunidades, en nuestro distrito. Y bueno, pues hoy ya que estamos cerrando, pues mantenemos el ritmo a pesar del clima y a pesar de todas las circunstancias. Luis, ¿ha sido una campaña de propuestas? ¿Ha sido una campaña en materia de una campaña sucia? ¿Ha sido mucho golpeteo? Bueno, pues no, 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 digo, al menos yo no lo he recibido. Somos gente transparente, con una trayectoria de trabajo. Luis Baños ha sido servidor público por más de nueve años en el ámbito federal y municipal y, bueno, la verdad es que ha sido muy... Yo agradezco también a mis compañeras candidatas del sexto distrito aquí en Pachuca y Mineral de la Reforma, pues que se han mantenido en una actitud de respeto, de tolerancia y que, bueno, pues hemos mantenido nuestro trabajo y Luis Baños se ha dedicado a su propuesta. Lo que nosotros hemos hecho, sí, es reiterar desde luego, pues que es necesaria la participación de la gente, de que se valoren todas las propuestas en su trayectoria, en su historia y que sobre todo se valore el compromiso tanto de la persona, del candidato como de su partido político. Eres el único hombre que es que eso te puede afectar para cuestiones de género. Bueno, mira, yo creo que... Porque son... las restantes son candidatos. Sí, efectivamente, las restantes compañeras a quienes les mando un cordial saludo son mujeres. Pero mira, yo creo que eso es lo bueno de la pluralidad. Acción Nacional siempre ha sido un partido concurrente con la vocación ciudadana. Nosotros intentamos promover hace unos dos años en el Congreso Federal, presidente de las candidaturas ciudadanas, aperturar a la ciudadanía la mayor participación. Fue un gran impulso que se dio en 1953 para las candidaturas a las mujeres. Entonces, Acción Nacional siempre ha propuesto y ha aperturado siempre la participación democrática y plural. Y hoy continuamos en ese objetivo que nos hemos señalado desde el principio de la campaña. Y a mí me da mucho gusto que cada vez más mujeres participen en la política. Luis, vienes del desgaste de la campaña anterior. ¿Crees que eso te beneficia o eso de alguna manera te pone en desventaja? Mira, yo no lo veo como desgaste. Hubo una experiencia muy importante, no solamente para Luis Baños, sino para Hidalgo. No ocurrió solamente en Mineral de Reforma una situación totalmente fuera de la normalidad democrática. También ocurrió en Zajayuca, no ocurrió en Huasca de Ocampo. Circunstancias que lamentamos mucho porque tuvo mucho la culpa el Instituto Estatal Electoral. El mismo presidente de la Sala Regional de Toluca, el magistrado Santiago Nieto Castillo, en relación con el fallo que dio de Mineral de Reforma, hacía una final conclusión. Decía que la legislación electoral de Hidalgo estaba construida en base a un sistema de desconfianza de los actores políticos. Y hoy lo que falta es dar el siguiente paso a una verdadera democracia plural, democrática y participativa. Creo que hoy eso ha permeado mucho en la ciudadanía. Yo no traigo ningún desgaste. Yo soy un ganador. Ganamos en las urnas. Y en los recursos de impugnación jamás se tocó el tema de alteración a la voluntad ciudadana. Jamás. Porque ni siquiera el partido que interpuso ese recurso de muy mala fe, por cierto, pues jamás tocó una parte ni siquiera de lo que fue alteración a la voluntad ciudadana. Nosotros ganamos. Ganamos y lo que ocurrió después en los tribunales electorales es una reflexión muy importante para nuestros legisladores locales y por supuesto como diputado federal coadyuvaremos para que se actualice ese marco jurídico de las instituciones electorales. Y sobre todo blindarla de gente que tenga compromisos con cualquier fuerza política. Eso es el siguiente paso para nuestra democracia. Y mira, el año pasado fue Luis Baños. Mañana puede ser Juan, Pedro, Luis, etc. Lo que yo quiero es de que el día de mañana esos jóvenes que por ejemplo hoy participan activamente en las calles expresándose, yo quiero verlos un día de mañana como candidatos. Y no quiero que a ellos les vuelva a ocurrir lo que pasó en Mineral de la Reforma. Yo quiero que hoy la verdadera democracia avance al respecto y restricto de la voluntad ciudadana. ¿Puedes visualizar en esta contienda que se pueda llegar a los tribunales nuevamente? Mira, es muy adelantado para verlo de esa manera. Lo que te puedo decir es de que golpe que no te mata fortalece. Y hoy hemos aprendido de nuestros adversarios y de nosotros mismos. Hemos visto que es muy importante cuidarles las manos a ellos. Muy importante capacitar a nuestra gente. Y muy trascendental que los ciudadanos participen. La democracia se construye todos los días. Y la democracia en Hidalgo todavía es muy endeble. Es apenas incipiente. Y yo lo que te puedo compartir es que el mensaje que nos deja es de que los errores de la democracia se solucionan con más democracia. Bueno, para quienes están escuchando, seguramente algunos ya tienen antecedentes. Luis Baños compitió por la presidencia municipal de Mineral de la Reforma. Se fue... Primeramente te dieron a ti el triunfo. Impugnaron. Después ratificaron. Y se fue ya al tribunal estatal. El tribunal estatal dijo que efectivamente el triunfo había sido para el otro partido, que está ahorita en el poder. Se fueron al tribunal federal y ratificó este asunto. Entonces, por todo esto, esas son las preguntas que te hemos hecho. Bueno, Luis. ¿Ves tú que ha sido una contienda equitativa? ¿Ves tú que ha sido una contienda en cuanto a recursos, una contienda equitativa, justa? No, no lo veo así. Yo, por ejemplo, veo a la candidata de los tres colores, del partido que gobierna Hidalgo desde hace 83 años. Y, por ejemplo, la veo todos los días en los periódicos. La escuchamos casi todos los días en radio. Y nosotros, bueno, pues no hemos tenido esa misma oportunidad de que nos escuche la ciudadanía. ¿No han solicitado ustedes en... Bueno, nos hemos acercado a todos los medios de comunicación. Todos los días mandamos un reporte, les mandamos la información de dónde hemos estado. Pero, desde luego, entendemos que también hay libertad editorial. Eso también lo respetamos. Sin embargo, eso que te digo de que respetemos la libertad de los medios de comunicación, pues también me da libertad para opinar de que no ha sido equitativa. Porque no hemos tenido la misma oportunidad en radio 98.1, por ejemplo. En fin, otras... Por decir un ejemplo. Sin embargo, tampoco te puedo decir que nos han cerrado los espacios. Sí, hemos tenido oportunidad de platicar, mucho menos que la candidata del gobierno del Estado. Pero sí, hemos participado y hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con nuestros vecinos, amigos y ciudadanos de nuestro distrito. Y bueno, pues esto nos ha permitido transmitir ese mensaje de esperanza, pero sobre todo de compromiso, de trabajo con nuestra ciudadanía. Este distrito, el sexto, está compuesto por dos municipios. Lo integran dos municipios. Mineral de la Reforma y la Capital del Estado. Estos dos municipios están gobernados por el PRI. ¿De alguna manera eso te afecta? ¿De alguna manera eso piensas que puede ser un apoyo para el candidato del PRI? Mira, tenemos efectivamente dos gobiernos municipales, pero pésimos. Cinco meses de administración municipal y paralizada los resultados en la ciudadanía. Yo creo que eso la ciudadanía lo valora. Y no lo digo yo, bote, claro, o sea, en los recorridos que he realizado en colonias, barrios y comunidades, pues es lo mismo que nos expresan y luego nos confunden. No, dice que hace un año estaban en campaña igual y hoy quieren regresar y no nos han cumplido nada. Espéreme, espéreme. A mí me quitaron el triunfo de los tribunales y tampoco ganó la señora Gloria Romero en Pachuca. Pues hay que identificar. Por eso es importante quién gane. Por eso es importante quién vamos a poner, ya sea como diputado federal, como alcalde, como presidente de la República, y que la ciudadanía también valore, pues, las diferencias. Porque luego nos dicen, es que todos son iguales. No, permítame, discúlpame, yo no me he robado un peso de nadie. Y sí es importante recalcar que hay otras personas que sí lo han hecho. Yo creo que como en todo debe haber pluralidad y estoy totalmente a favor de eso. Somos demócratas por naturaleza. Lo que sí jamás vamos a permitir es el ataque a los derechos del ciudadano o los ataques a la libertad de expresión, como hace un par de días se ocurrió con nuestra amiga Verónica Jiménez, de Diario Reforma, ¿no?, de un equipo de la candidata de Los Tres Colores. Y eso son cosas que molestan, afectan a la ciudadanía. Oye, pues, bueno, esta es una muestra de lo que va a ocurrir después del primero de julio. Imagínate que ahorita están en campaña y ocurre eso, pues, ¿qué va a pasar después, no? Yo creo que hoy nos hemos centrado en lo que respecta a Luis Baños, en las propuestas. Desde luego, pues, se preguntan, oye, ¿qué pasó hace un año? Y tienes que responder, porque la gente luego es mal informada por algunos actores políticos malintencionados, y nosotros tenemos que decir por qué hemos regresado. Regresamos porque tenemos mucho compromiso con nuestros vecinos, queremos trabajar para Pachuca y Mineral de la Reforma, queremos que desde el Congreso Federal se oriente el presupuesto a infraestructura educativa que no la tenemos, a infraestructura de salud con mayor amplitud, a que garanticemos que ahora haya medicinas y médicos en las atenciones de las clínicas de salud, que garanticemos precisamente el desarrollo de empresas y la creación de empleos, que garanticemos hoy un nuevo mecanismo de seguridad pública, que atienda precisamente a proteger la integridad de nuestras familias. Tantos compromisos que hicimos hace un año y que nos los arrebataron de la mano, hoy viene una oportunidad de corresponder a esa gente que ha confiado en nosotros y de darles resultados desde el Congreso Federal. ¿Será la revancha? Bueno, eso lo va a decidir la gente. Yo lo que te puedo decir es que vamos a respetar los resultados electorales. Yo confío en la gente. Yo confío en el Instituto Federal Electoral, no así en el Instituto Estatal de Hidalgo. Yo sí confío en las instituciones federales electorales. Y en este momento yo te puedo decir que en lo que va ya casi de la conclusión de la campaña, se han comportado de una manera correcta, objetiva, legal, hemos avanzado. He recibido varias quejas por parte de mis adversarios, principalmente el Partido de los Tres Colores. Sin embargo, los consejos distritales, el consejo distrital en este caso, pues nos ha apoyado y nos ha dado la razón de que no hemos violentado en ningún momento la legalidad. Me he conducido, sí, con mucha audacia, con mucha seguridad y sobre todo con mucha confianza de ir a todos lados porque, primero, me mueve una vocación jurídica, soy abogado, conozco la ley electoral y, en segunda, me interesa hacer llegar mi mensaje a la ciudadanía y sobre todo mi compromiso. Que ellos sepan que quiero ser un diputado diferente. Y eso significa que quiero ser un diputado que trabaje las 24 horas, que regrese a sus comunidades, a sus colonias, que les informe constantemente qué está haciendo y, sobre todo, pues que dé resultados. Luis Baños, las encuestas a nivel nacional pintan un escenario para el Partido de Acción Nacional y lo ubican en un tercer lugar. ¿Esto a ti te puede afectar? ¿Tú crees que esta ola te puede, de alguna manera, conducir también a un tercer lugar? Mira, yo te voy a decir una cosa al respecto de las encuestas. No creo en ellas. Y te lo digo por experiencia personal, no me lo contaron. Hace un año, en un diario local, una prestigiada empresa, que así se presentaba, me ponía a mí 30 puntos porcentuales abajo del candidato que finalmente arrebató a la presidencia. Y cuando nosotros llegamos a las urnas, ganamos por votos. Y por votos legales. Porque el recurso de impugnación versó sobre otra situación, no de alteración a la voluntad ciudadana. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué mensaje me deja eso? Pues que las encuestas no deciden el voto ciudadano. La verdadera encuesta va a ocurrir el primero de julio. Y ya por la tarde, por ahí de las nueve de la noche, vamos a ver ese resultado. Y estas encuestas que hemos visto, pues yo las veo como un intento, un intento burdo de manipulación de los ciudadanos. Yo lo que te puedo decir es de que Luis Baños ha dado paso simple. Pero no puede manipular a tantos ciudadanos y tantas encuestas pueden estar manipuladas. Mira, te voy a hacer un comentario sobre las letras pequeñas que dicen al final de toda encuesta. Dice, la presente encuesta no incluye a quienes no quisieron contestar, a quienes no saben todavía o que no han definido su voto. Ese es un porcentaje muy importante que puede cambiar totalmente esos resultados. Y lo que te puedo decir es de que vemos tres punteros de los cuatro candidatos, bueno, de los tres candidatos y la candidata a la presidencia de la República, y vemos tres punteros. Y cualquiera de los tres puede ganar. Yo te puedo compartir de lo que yo he recorrido en mi distrito, de lo que yo te puedo decir es lo que yo he escuchado en primera persona, es de que en mi distrito la preferencia es con Josefina Vázquez Muta. Y nos han manifestado ese apoyo. Y yo confío mucho en lo que la gente nos manifiesta. Luis, el primer presidente de la República, manado del Partido Nacional, llamó a sus corrigionistas a votar por el puntero prácticamente por Enrique Peña Nieto. Tú como panista, ¿qué dices a eso? Mira, desconozco a este Vicente Fox. Yo lo conocí de otra manera, yo trabajé en su campaña hace más de 12 años. Fui incluso director jurídico de la defensa del voto aquí en Hidalgo, en la campaña de Vicente. Era otra persona. Hoy desconozco cuáles sean los motivos o las razones que hayan motivado a Vicente a expresarse de esa manera. Cuando él acusaba a las víboras prietas y a las tepolcatas, después acabó fotografiándose con ellas. Yo te puedo decir de que es otra persona. Yo no lo reconozco. ¿Tú afecta o ayuda a tu persona? Mira, yo creo que no, porque la gente ya valora. La gente valora el trabajo de las personas y de las instituciones. Y en ese sentido, Josefina es una persona que trae una trayectoria limpia de trabajo, de resultados. Fue la primera sectaria de desarrollo social. Fue la primera sectaria de educación pública, con innovaciones en ambas secretarías. Y una persona muy inteligente, que además es congruente con lo que ha dicho. Yo lo que te puedo compartir es que la gente va a valorar la persona y el partido. Desde luego que los demás pueden expresarse en un sentido o en otro. Pero hoy la mayoría que yo veo en mi distrito sexto es muy positiva a la recepción del mensaje de Luis Baños. Y en ese sentido seguiremos trabajando. Luis, si nos permites, vamos a una pausa y regresamos contigo, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. Para estar bien informado de lo que acontece en el estado de Hidalgo, usted debe leer Cambio 21, periódico vespertino, con lo más relevante de la información económica, educativa, cultural, política y policiaca. Cambio 21, más que información. Búsquelo con su voceador a partir de las cuatro de la tarde. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales. Por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos. Y que además las empresas que contaminen, paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad. Vota por los candidatos del Partido Verde. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los dos, cuatro, seis, doce y dieciocho meses. Ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Acude a la comunidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de jardines distintos a los establecidos en el programa. Las familias de Hidalgo necesitan más y mejores condiciones de vida. Más empleos y mejor remunerados. Por eso, trabajaremos para impulsar la construcción del aeropuerto en Tizayuca. Y la ciudad del conocimiento en la zona metropolitana de Pachuca. Sin olvidar la modernización del campo hidalguense. Nuestro compromiso es que los beneficios se sientan. Soy Mirna Hernández. Y Francisco González. Los candidatos a diputados federales. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. PRI. Compromiso por México. Las quince canciones más votadas de la radio en español. En un solo lugar, enlazando a más de doscientos cuadrantes líderes en el mundo hispano. Esta semana, Ricardo Arjona lanza como tercer sencillo Te Quiero. OV7 se une a Gloria Trevi para un nuevo tema. Beto Cuevas estrena videoclip. Juan, 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 este muestra su vida a través de punto de vista. Shakira prepara un nuevo disco en inglés. Jessy y Joy consienten a su público argentino. Las noticias más sobresalientes del circuito musicales comienzan aquí. Top Show Internacional. Análisis. Reflexión entre líneas. En Tulancingo, al 75-506-40. Bueno, ya regresamos con el candidato del Partido Acción Nacional por el Sexto Distrito Electoral, que comprende la capital del Estado, y mineral de la reforma, Luis Baños Gómez. ¿Cuáles serían las principales iniciativas de llegar al Congreso que pudieras presentar, Luis? Mira, vamos por lo que nosotros le hemos llamado las reformas de segunda generación. Esto implica la consolidación de una transición política y económica de nuestro país. Y en ese sentido yo he presentado ante la ciudadanía a cinco ejes principales, que incluye lo que es cercanía con la gente, vivienda digna para todos, apoyos sociales, transparencia y rendición de cuentas, y empleo para todos. Obviamente esto implica una reforma y actualización del marco jurídico de varias partes. Uno, hablamos de reforma fiscal, para incentivar precisamente la creación de empresas, la creación de empleos, pero también tiene que ir de la mano con la reforma laboral, para abrir espacios hacia segmentos de la población muy importantes para el desarrollo económico, como son los jóvenes, como son las mujeres que se hacen cargo de un hogar, o incluso nuestros amigos de la tercera edad. En ese sentido también implica el compromiso de impulsar precisamente el presupuesto para esos objetivos, en base a las facultades que el Congreso Federal tiene para orientar, modificar el presupuesto federal, pues consideramos que es necesario también ampliar reformas a lo que es la Ley de Asentamientos Humanos, al Infonavit, con la finalidad precisamente de garantizar vivienda digna, que pueda redundar en una infraestructura tanto educativa, urbana, de salud, mucho más efectiva para los asentamientos humanos de nuestro distrito y del Estado. Bueno, implica varias, implica varias, y yo creo que una de ellas sería precisamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, para beneficiar a la gente, para beneficiar a los jóvenes, a estos segmentos, para precisamente favorecer la apertura de nuevos espacios laborales, y que puedan desarrollarse profesional y laboralmente. Sin lugar a dudas, la principal labor que tienen los diputados es legislar. Pero otro punto también toral es la consecución de recursos, es conseguir recursos. En ese sentido de llegar al Congreso, tú trabajarías para este distrito, donde los dos presidencias municipales son de extracción prígida, y adicionalmente el gobierno del Estado también es de extracción prígida. ¿Cómo trabajar así en el Congreso si finalmente tú no vas a brillar? Porque los presupuestos se tienen que bajar a través del Estado y luego a través de los municipios. Mira, aquí no importa que brille Luis Baños, aquí lo que importa es que las obras y los servicios lleguen, y los beneficios lleguen a la gente. Pero mira, tengo experiencia en coordinarme con otras fuerzas políticas. Lo hice como regidor en mi ayuntamiento, donde tuvimos acuerdos muy importantes con regidores de otros partidos políticos, con el PRI, con el PRDE, con Nueva Alianza, con PT. Lo hice también como delegado federal, en donde mantuvimos una coordinación efectiva en la generación de inversiones y en la generación de empleos con gobierno del Estado, mediante el fomento a la inversión pública y privada, que fue un programa muy interesante para la creación de 98 proyectos productivos en el Estado de Hidalgo y la generación de más de 3.000 empleos, y para eso se requiere coordinación. Porque mira, ahorita estamos en campaña, y valen las comparaciones, porque tenemos que hacerla. Pero una vez que tú eres servidor público, quítate la camiseta de tu partido. Aquí lo que importa es la gente, y eso es lo que yo he hecho. Por eso la gente reconoce nuestro trabajo. Por eso nosotros hemos mantenido una trayectoria de resultados efectivos, porque entendemos la política y como servidor público sabemos que una vez que estás ahí en el cargo tienes que trabajar con todas las fuerzas políticas. Porque aquí a la gente no le importan los pleitos de política. No, la gente quiere resultados. La gente quiere que le garantice educación y calidad en la educación de sus hijos. La gente quiere que le garantice seguridad pública. La gente quiere que le garantice la creación de empleos para que ellos puedan tener un modo honesto de vivir. La gente quiere resultados. Y en el caso de los servicios básicos de los municipios, quiere que estos sean eficientes. Así es, y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he estado comprometiendo puntualmente, a pesar de que critico la monotonía, la parálisis que tienen los alcaldes en Pachuca. Aún así yo les digo a la gente, miren, yo no vengo aquí a pelearme con ellos. Vengo a traerles más recursos. Voy a ser gestor ante el Congreso Federal para fortalecer los municipios. Y quiero comprometer con ustedes que voy a buscar incrementar al 50% el presupuesto de obra pública de los municipios. Desde el Congreso Federal para efecto que desde la Federación lleguen esos recursos. Oiga, que el señor no nos atiende, que es prepotente. Bueno, mire, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estudios Municipales vamos a fortalecer la capacitación. Que el señor es corrupto, mire, mire, vamos a incentivar una propuesta muy interesante de reforma al artículo 115 de la Constitución Federal con la finalidad de obligar a todos los municipios del país a transparentar toda su cuenta pública. Si los señores es de uña larga, aquí los vamos a cortar y les vamos a vigilar los manos. Alimar. Así es. Bueno, Luis, pues ya finalmente, ¿cuáles serían para ti las principales necesidades que tiene este distrito donde viven aproximadamente 350 mil, casi 400 mil habitantes? Mira, gracias por hacer esa pregunta porque es muy interesante el tema. Y es una de las cosas que yo me he comprometido mucho con los vecinos porque derivado de un desarrollo y crecimiento poblacional anárquico, que por cierto una de las candidatas que participa en este sexto distrito sube al frente de un instituto de vivienda, tenemos un caos. Se vendieron las áreas comunes de los fraccionamientos, no hay equipamiento, no tienen escuelas, no tienen infraestructura urbana. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Bueno, precisamente por eso queremos ser diputados. Y cuando hablamos de vivienda digna me refiero a mi distrito y en general al país y lo que queremos hacer, pero focalizándolo a donde yo me estoy comprometiendo. ¿Cuáles son las principales necesidades? Más escuelas, más oportunidades de empleo, más seguridad pública, a comprometernos a trabajar. Y mira, ese punto es muy importante tocarlo porque en materia de educación y seguridad pública pues hay una corresponsabilidad entre federación y estados. Y en ese sentido pues nosotros estamos comprometiendo acciones muy importantes como reformas y orientar el presupuesto a la construcción de esta infraestructura. En ese sentido estamos comprometidos a generar empleos y le apostamos a la creación de empresas. Le apostamos a una reforma laboral y una reforma fiscal que tenga como incentivo que se creen microempresas, que se les dé más apoyo a través de la Secretaría de Economía, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Fondo Nacional de Empresas y Solidaridad y que haya más capacitación y oportunidades de empleo. Hoy tenemos no solamente que comprometernos activamente con la gente, sino también traer resultados. Y ese es un compromiso que ya estamos acostumbrados a cumplir. Pues Luis Baños Gómez, candidato del Partido de Acción Nacional por el sexto distrito electoral, que integra la capital y mineral de la reforma. Muchas gracias por estar con nosotros, te deseamos muchas gracias. Al contrario, don Gómez, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a presentarles una invitación rápidamente a nuestros amigos. Mañana a las tres de la tarde estaremos en la Plaza de Toros, la Guadalopana, en Pachuquilla, compartiendo con los vecinos un jaripeo. Ojalá nos puedan acompañar. Y también hacerles la cordial invitación de que nos brinden su voto, su confianza para los candidatos de Acción Nacional. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Bueno, ya estamos en la segunda parte de este programa. Hemos invitado también a Damián Sonsa Castelán, el excandidato del Partido Acción Nacional por el cuarto distrito electoral. Con cabecera en Tulancingo, este distrito integra 11 municipios. Buenas noches, Damián. Juan Carlos, muy buenas noches. Te agradezco mucho la invitación. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va la situación? Hay mucha efervescencia. Hay mucha campaña negra. Mira, yo creo que, en primer lugar, nosotros nos hemos enfocado específicamente a nuestra campaña. Nos hemos enfocado realmente a ir a cada uno de los diferentes municipios. Yo le agradezco mucho a mi equipo de campaña porque yo quiero comentarte que es un equipo incansable. Es un equipo que, afortunadamente, nos ha dado todas las posibilidades y facilidades para poder accesar a los 11 municipios. Agradezco también a cada uno de los diferentes comités municipales que nos han dado esta gran oportunidad de poder acompañarnos, de poder ir y a tocar puertas. Y quiero decirte, Juan Carlos, que hemos llegado, afortunadamente, sin reclamos, afortunadamente hemos estado llegando a la zona de Otomitepegua, donde tuve la oportunidad de ser diputado local hace 12 años. Y que hoy llego, y que bueno, se acuerdan, cuando fui diputado local, cuando fui candidato suplente, cuando fui coordinador de campaña desde hace 18 años. Y bueno, también cuando tuve la oportunidad de ser director del CAPES, cuando también regresé en una actividad específicamente del gobierno del Estado, pero nunca descuidamos el distrito, regresé como presidente de la fundación. También siempre estuve muy al pendiente de los eventos, siempre estuvimos al pendiente con las brigadas médicas, estuvimos al pendiente con los grupos artísticos, siempre hemos estado al pendiente del distrito. Entonces, eso me da una oportunidad específicamente en el distrito de la Otomitepegua, el poder regresar. Y Tulancingo, bueno, pues ni se diga, Tulancingo, en ese momento soy diputado con licencia, y que afortunadamente yo creo que, si no hicimos excelente papel como diputado, pero yo creo que sí le dimos respuesta a la sociedad que realmente qué es lo que quería de un diputado local. Entonces, créeme, Juan Carlos, que está ahí el trabajo. Yo le agradezco mucho el trabajo, específicamente a mi esposa, ha tenido un trabajo incansable durante muchos años, durante muchos años, el estar al pendiente de las señoras, el llegar, Juan Carlos, a las colonias, a las comunidades, y el que específicamente en Tulancingo, en esos momentos, ya encuentres a personas que están vendiendo sus productos, que ya ves a las señoras que tienen su tienda de regalos, que ves a las señoras que ya tienen su restaurantito específicamente de comida vegetariana, que están ya con los productos de soya, que están vendiendo sus panquecitos, que están vendiendo sus dulces mexicanos, digo, es una satisfacción, Juan Carlos, porque prácticamente a eso siempre le hemos apostado, siempre le hemos apostado a que las personas realmente sean productivas, y que lleguemos realmente a una cultura política, y que esta cultura política realmente nos olvidemos de las despensas, nos olvidemos de las láminas, y que realmente este tipo de chantaje político y electorero, pues realmente nada más confunda a la sociedad. Yo creo que a la sociedad debemos de darle la oportunidad de ser productivo, debemos de darle la oportunidad de que demuestre realmente qué es lo que puede hacer, y yo en lo personal, conjuntamente con mi esposa y mis hijos, nosotros siempre le hemos apostado a que la gente no le demos el pescado, sino le enseñemos a pescar, y que participemos de esa manera. Entonces, créeme, Juan Carlos, que Damián Sosa puede regresar a las comunidades, yo agradezco a todos y cada uno de ellos, que nos han abierto las puertas de su casa, que nos invitan un refresco, que nos invitan una tortilla con sal, que nos invitan afortunadamente a pasar, que nos invitan a su colonia, que se organizan, que cuando tú llegas ya tienen su lonchecito. ¿Qué pasa con la guerra sucia? ¿Qué pasa con tanto que hemos visto? Se repartió hace dos semanas un tríptico, donde supuestamente era tuyo, y donde no te favorecía lo que venía en el contenido de este tríptico. Luego, una candidata que está compitiendo justamente en este distrito, sugiere, aunque no te acuse directamente, pero dice que el atentado pudiera incluso haberla a mano de Damián Sosa. Y luego por ahí salieron videos, hay incluso un video de hace muchos años, que tú conoces, que está en YouTube, donde dices que nunca ibas a estar más que en el partido en el PRI. Bueno, en fin, ha habido mucha guerra sucia. Mira, Juan Carlos, por el inicio, que son específicamente los panfletes, yo quiero decirte que en primer lugar, Damián Sosa se ha dedicado en cada una de las comunidades a llevar propuestas. Yo, en lo personal, repruebo esa actitud de tirar panfletos. Damián Sosa, repruebo que desgraciadamente no tengan el valor civil este tipo de personas para poder enfrentar a Damián Sosa y hacerle algún señalamiento directo específicamente a Damián Sosa. El que está compitiendo para la candidatura a la Diputación Federal es Damián Sosa Castillo. Debemos de ser muy claros en este sentido. Pero también debemos de tenerle respeto a la sociedad. Hoy en día, hoy en día, Juan Carlos, debemos de apostarle a que hoy tenemos que dar propuestas. Ya basta de los famosos panfletos, ya basta que confundamos a la sociedad. Imagínate nada más, yo lo mencionaba en la mañana, si así, aún así nos dicen, oye, ¿de dónde eres de Tulancín? Ah, pues Tulanchismes. Yo, en lo personal, le estoy apostando a que ya nos quiten ese sinónimo de Tulanchismes, que nos quiten ese tipo de adjetivo. Yo creo que debemos de darle propuestas a la sociedad. Específicamente con este tema, yo quiero decirte que le agradezco a la sociedad, y le agradezco a mis amigos, y les agradezco a las personas que les hemos apoyado, incondicionalmente, porque realmente ellos te llaman y te dicen, oye, alicado, ya tengo aquí los panfletos, ya los tiraron, pero no se preocupe, ya los levanté, no se preocupe, supervise otras colonias. Entonces, yo no tengo necesidad de estar ubicando a personas que nos estén vigilando para ver a dónde nos tiran panfletos y de estar levantando. ¿Qué pasa con la otra candidata, que por cierto es familiar tuya? Mira, en primer lugar es mi sobrina. Es mi sobrina, y yo te quiero decir que no estoy acostumbrado a este tipo de bajezas, a este tipo de actividades, y yo invitaría específicamente a la Procuraduría que haga las investigaciones necesarias y que realmente veamos quién es la persona que cobardemente hizo este atentado, o incluso este autoatentado. Damian Sosa, en esos momentos quisiera tener tiempo, mi querido Juan Carlos, para tocar las comunidades. No quiero tener tiempo para estar viendo a ver qué. No, yo veo algo muy sencillo, Juan Carlos. Yo veo algo muy sencillo. Yo vengo del Partido Revolucionario Institucional, y ahorita te toco el tema también del video. Yo sé perfectamente bien cuáles son las formas y las maneras de cómo se quiere bajar a un candidato cuando va fuerte, y cuando realmente vemos que ya no lo podemos alcanzar. ¿Te consideras un candidato muy fuerte? No me considero muy fuerte, sino simple y sencillamente me considero un candidato que ha llevado las mejores propuestas y un candidato que ha trabajado durante 25 años en un proyecto político y que se ha entregado específicamente a una labor social en mi distrito y también parte del Estado. Y yo te quiero comentar, en esos momentos yo no tengo la culpa de que las candidatas, y lo digo con mucho respeto, las candidatas y el candidato, no hayan penetrado. Ya estamos a pocos días. Y yo lo que estoy viendo, Juan Carlos, es una desesperación específicamente de los operadores políticos que están trabajando para el Partido Revolucionario Institucional. Y específicamente vemos a muchos actores. Hoy vemos a una Oralia Vega pintando guarniciones en diferentes colonias. Vemos a un expresidente municipal, Mario Macías, podando árboles. Vemos a un expresidente municipal, Jorge Márquez, orquestando a la UNTA para que nos vayan a ir a la oficina. Yo te quiero decir que no hay capacidad para poder llevar propuestas en lugar de estar entorpeciendo la actividad. ¿Y por qué no en su momento? ¿Por qué no Oralia Vega en su momento ha ido a alguna actividad como diputada federal? Digo, es una pena que ella anunció con bombos y platillos el hospital y que el hospital en estos momentos no esté al 100%. ¿Entonces ya va a ser una cargada en tu cuenta? No, no es una cargada, sino es una desesperación. Específicamente es una desesperación del sistema y es una desesperación de los actores políticos del Partido Revolucionario Institucional. Pero yo tengo la confianza y la certeza. Específicamente en la campaña del año pasado con nuestro presidente municipal, orgullosamente panista, Julio Soto, fue la misma historia. Fue Miguel Osorio, fue Jesús Murillo a hacer alguna actividad política, fue Aurelio Marín, y se conjuntaron todos los actores políticos, y la sociedad, Juan Carlos, ya tenía definido su voto por Julio Soto. Hoy en día, yo no tengo la menor duda, la menor duda que en cada uno de los 11 municipios vamos a trabajar y vamos a trabajar de la misma manera. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos. Por supuesto, por favor, también. Gracias. En un momento continuamos con más Entre Líneas. 90.1 Radio Sin Límites Son las mismas caras de siempre. Siempre han estado obsesionados, años con el poder. Tenemos la oportunidad los ciudadanos nuevamente de demostrar que somos mejores que los políticos. Este primero de julio tenemos la oportunidad de elegir a un ciudadano como presidente de la República. De ciudadano a ciudadano. Te invito a votar por mí, por Gabriel Cuadri, por Nueva Alianza. Ese es el verdadero voto útil. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir desvelándote por ir a fiestas y no por calentar biberones. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel. 01800 624 6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Juntos vamos a lograr el renacimiento de México. Vamos a combatir la corrupción y vamos a terminar con los lujos en el gobierno. El presupuesto servirá para que haya progreso con la participación de empresarios y trabajadores. Crearemos empleos, apoyaremos a la clase media, ayudaremos a la gente humilde del campo y de la ciudad y así vamos a garantizar la paz y la tranquilidad de todos. El cambio verdadero está en tus manos. Cruce el Águila. Por diputados y senadores, Movimiento Ciudadano. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 7550640 y 7530086. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo, al 7550640. Bueno, gracias. Ya regresamos con Damián Sosa Castelán, candidato del PAN por el cuarto distrito electoral, con cabecera en Tulancingo. Bueno, Damián, me ibas a explicar la otra parte del video. Mira, el video, yo creo que, en primer lugar, habrá que decir qué dice el video. Mira, es un video, es un video que específicamente cuando estaba de presidente Jorge Rojo, como presidente del Comité Directivo Estatal, nos convocan a todos y cada uno de los diferentes actores políticos que íbamos a participar específicamente para la candidatura a la presidencia municipal. Y bueno, nos meten ahí, como paisano de declaración, te meten el video y te hacen que leas algunos párrafos. Ese es el famoso video. Y yo te quiero decir, Juan Carlos, que, en primer lugar, yo nunca he estado en contra del PRI. Yo nunca he estado en contra específicamente de mis principios. Porque automáticamente yo tuve la oportunidad de formarme en el Partido Revolucionario Institucional y jamás lo voy a negar. Jamás. Porque milité 23 años en el Partido Revolucionario Institucional y orgullosamente, te quiero decir, Juan Carlos, que no le quedé nada, no le quedé a deber específicamente al partido nada. Cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, le devolví la presidencia municipal al Partido Revolucionario Institucional. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, le devolví la diputación local al Partido Revolucionario Institucional. Pero eso devolví quiere decir que ganaste el parro. Y que ganamos. Digo, yo, en primer lugar, quiero decirte, cuando estuve en el PRI, cuando estuve en el PRI y estuve en mi pueblo, en Acasochilán, gané con el PRI. Hoy en día estoy en el Partido Acción Nacional y gracias, gracias a la confianza de mis paisanos, gracias al respeto que les tengo a todos y cada uno de ellos, ganamos a Acasochilán con el PAN. Ahí está realmente la confianza, la confianza de las personas, la confianza que realmente se ha demostrado. Yo también, cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, de los seis municipios, gané cinco con el Partido Revolucionario Institucional. Como diputado cumplí, como presidente municipal cumplí. Yo no soy como algunos dos candidatos que su municipio lo pierden, o como la mayoría, como diputado local, pierden también la mayoría de sus municipios. Yo sí me dedico a trabajar, yo sí me dedico a entregar resultados, y ahí está. Y bueno, pues de ahí sale el famoso video, de ahí sale el famoso video. Eso no confunde a la ciudad. Miren, en primer lugar, yo creo que si nos vamos con la fecha, y yo les agradezco que cuando las personas que andan repartiendo el video en las diferentes casas, yo les agradezco a ellos porque también me hacen favor de darme publicidad, y que no me cuesta, y que bueno, pues ahí también trae la fecha, que es del 2008. Entonces, yo no tengo ningún problema, y yo le agradezco al Partido Acción Nacional, que me dio la oportunidad de poder participar como candidato a la presidencia municipal de Tulancingo, y que bueno, créeme, Juan Carlos, que yo me he dedicado de tiempo y alma al Partido Acción Nacional, y le he entregado resultados al Partido Acción Nacional. Bueno, cuando participé como presidente, como candidato a presidente municipal, fueron 13.045 votos que confiaron en nosotros. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado con Xochitl Galvez, ganamos Tulancingo. Obvio, ahí el que nos ayudó mucho fue Jorge Márquez, le agradezco mucho, porque él estaba como presidente municipal, y su mal papel que realizó, bueno, pues gracias a eso, ganamos con Xochitl Galvez para gobernadora. Entonces, bueno, yo le he entregado resultados, y también cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, bueno, pues también me di a la tarea de entregar resultados, de estar en la floresta, de estar en una estación de radio, informando qué estaba haciendo también cada 15 días, qué estaba haciendo su diputado local cada 15 días, y esto me permitió el que hoy en día pueda regresar a Tulancingo, pueda regresar a pedir el voto, y yo les agradezco a todos y cada uno de ellos, porque bueno, ahí está afortunadamente el resultado de la diputación, y también el resultado hacia el partido, que en estos momentos me dio la oportunidad de participar, y lo cual me he entregado en cuerpo y alma, y también le quiero agradecer a mi esposa y a mi amigo Salvador, que bueno, pues ya es miembro activo en el Partido de Acción Nacional, siempre, toda su vida de Salvador, fue su formación en el PRI, y su primer voto fue para el PAN, entonces, yo les agradezco a ellos, porque bueno, son con las únicas personas, Juan Carlos, que yo tengo la oportunidad de poder consultar, qué es lo que voy a hacer, cómo... Te afecta este video porque de alguna manera la ciudadanía puede observar el video donde tú declaras que nunca serás panista, y hoy estás justamente abanderando a un partido que es el PAN, entonces, no confunde esto... Mira, mira, mira Juan Carlos, en primer lugar, yo no estoy en contra del PRI, y lo mencioné con mucha claridad cuando renuncio al Partido Revolucionario Institucional, yo no estoy en contra del Partido Revolucionario Institucional, yo estoy en contra de las personas que están atrás del Partido Revolucionario Institucional, y que desgraciadamente no le dan oportunidad a diferentes cuadros, y vemos un ejemplo muy claro, Chucho Murillo, ya fue gobernador, con esta ocasión va a ser tres veces diputado federal, después de gobernador fue senador, después de ser senador diputado federal, seguramente dentro de algunos meses o años va a ser diputado local, y después va a ser presidente municipal y después va a ser regidor, yo creo, digo, no sé cómo vaya la carrera, pero bueno, pues yo creo que deben de respetar, por eso yo estoy en contra del Partido Revolucionario Institucional, de las personas, no puedo estar en contra de los principios, porque ahí me formé, y por supuesto, de donde salgo, de donde me formo, jamás, jamás voy a negar mis principios, mis valores, y por supuesto jamás a mis amigos. La mayoría de los municipios que integran este distrito son del Partido Acción Nacional, ¿eso te beneficia, te apoya, lo ves como una fortaleza? Mira, este, Juan Carlos, específicamente son cuatro municipios que están gobernados por el Partido Acción Nacional, yo le agradezco a todos y cada uno de los presidentes municipales, que en primer lugar, dentro de las posibilidades que la ley les permite a todos y cada uno de ellos, yo, este, me han dado la oportunidad de estar en sus diferentes municipios, y yo siempre he sido muy respetuoso, yo antes de ingresar a los municipios, a todos los municipios, tuve la oportunidad de pedir audiencia con los presidentes municipales, de todos los colores, para informarles que iba yo a estar en su municipio haciendo actividad política, o sea, actividad de proselitismo. Entonces, los presidentes municipales del Partido Acción Nacional me han dado la oportunidad, por supuesto, yo los respeto a ellos, y también yo sé que es necesario, Juan Carlos, que tengan a un diputado federal panista para que realmente bajen los recursos. Hoy más que nunca, los cuatro presidentes municipales requieren a un diputado federal que les pueda bajar el recurso. Hoy en día, quiero comentarte, Juan Carlos, estoy muy contento, estoy muy contento porque específicamente el convenio que se firmó esta semana, el día lunes, con el señor rector, el doctor Humberto Veras Godoy, conjuntamente con el señor presidente municipal, Julio Soto. Yo quiero decirte, estoy muy contento porque, Juan Carlos, en estos momentos tú regresas a las comunidades, a las colonias de Tulancingo, y las personas descansan, las personas te dicen, oiga, ya va a haber una preparatoria nueva. ¿Puedes meter también a la universidad en la campaña? No, no, Juan Carlos, yo quiero decirte que esta propuesta yo la traía desde hace tres años y medio, cuando estaba... ¿Y por qué se anuncia en tiempo electoral? Bueno, yo desconozco específicamente al señor rector, sus actividades, y también al señor presidente municipal. Yo me he dedicado específicamente a mi actividad política, pero sí quiero comentarte, y sí quiero, es loable, reconocer la actividad que se está realizando, Juan Carlos, porque en estos momentos, cuando las personas vas, platicas con ellos, definitivamente la gente descansa, la gente descansa, porque ya se está quitando la preocupación del pasaje, ya se está quitando el riesgo. Sí, porque hay muchos rechazados, además, por supuesto, por tanto espacio. Pero además, Juan Carlos, es una gran oportunidad para todos los preparatorianos, y que bueno, muy independiente de que el señor presidente de la República, en meses pasados, reformó el artículo primero y el artículo tercero, para que todos, todos y cada uno de obligatoriedad, tengan el telebachirato, pues en primer lugar, es una obligación de las autoridades darles las condiciones necesarias para poder satisfacer esta necesidad a los alumnos. A mí me dio mucha pena, me dio mucha pena que el secretario de Educación mencionó días posteriores a este anuncio que Hidalgo se iba a llevar diez años para poder tener toda la infraestructura para poder cubrir esto. Oye, es una vergüenza, es una vergüenza que cuando tú ves en las campañas electorales cómo andan repartiendo dinero por todas partes, cómo andan repartiendo despensas, cómo andan asfaltando calles y caminos para que suba una candidata y que desgraciadamente Juan Carlos no tengan las posibilidades necesarias para poder las condiciones necesarias. Yo me he comprometido específicamente con la sociedad Juan Carlos a que mi primera gestión mi primera gestión va a ser conseguir los recursos necesarios específicamente para que esta preparatoria se pueda realizar en tiempo y forma y que también la ciudad universitaria se dé en tiempo y forma. Afortunadamente Juan Carlos tenemos la experiencia para poder gestionar, para poder cabildear como se dice en actividad política y negociar con los diferentes actores políticos y también con las diferentes bancadas para que estas obras se den en tiempo y forma. Por eso es importante Juan Carlos comentarte que cuando uno llega a una levanta uno la mano para la Diputación Federal tiene uno que tener experiencia no nada más por levantar la mano y decir a ver qué pasa no, debemos de tener experiencia y yo me he comprometido con los presidentes municipales a gestionar obras importantes que le permitan al municipio el desarrollo integral de cada uno de ellos. Lo vimos con Gloria Romero lo vimos con Gloria Romero cómo apoyó específicamente al municipio de Catlán cómo lo apoyó con las diferentes carreteras Vengo de Huasca y ahí vemos que en una administración panista de Roberto ahí cuál fue la cantidad de carreteras que se realizaron hoy vamos a Agua Blanca y vemos específicamente entrando a mano derecha una unidad deportiva que fue específicamente recursos gestionados Juan Carlos por una por una diputada federal entonces ahí están los apoyos entonces yo no tengo la menor duda de que a los señores presidentes municipales a los cuatro presidentes municipales vamos a estar muy al pendiente de ellos gestionándole cada una de las obras y también y también quiero comentarte Juan Carlos a los siete presidentes municipales si hay civilidad política y hay cordialidad política para poder avanzar tenemos que avanzar de la mano con ellos cuando llega uno al Congreso de la Unión somos diputados para todos y en esos momentos vamos a ser diputados del país no vamos a ser de una región o de un municipio o de un estado sino simple y sencillamente tenemos que abonar para todo el país pero obvio siempre tenemos que abonar y siempre debemos de cuidar a las personas que nos hacen favor de ayudar y a las personas que nos están echando la mano también tú ya fuiste dos veces diputado local por el distrito que comprende los municipios de la de Pegua el décimo y el tercero ¿cuáles han sido tus resultados? porque sin embargo a pesar de que incluso fuiste presidente municipal los rezagos son muchos si mira yo no no tengo la menor duda cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal me enfoqué específicamente a dos cosas me enfoqué y te quiero comentar no nada más fue en la ocurrencia de Damian Sosa sino simple y sencillamente hicimos un plan de desarrollo municipal a corto, mediano y largo plazo que fueron a 25 años para el municipio de Acasochitlán los dos primeros temas específicamente de Acasochitlán fue educación y salud y quiero comentarte específicamente en salud realizamos cuatro cuatro casas de salud en diferentes este espacios diferentes partes del municipio que cubrían al 100% del municipio que fue una en Chimalapa una en San Miguel la otra en puntos estratégicos una en la mesa y una en San Mateo esto nos permitió el poder avanzar en salud y que cada una de las regiones tuvieran su casa de salud equipada al 100% y también Juan Carlos te quiero comentar en la cabecera municipal se realizaron específicamente obras obras importantes como el centro de salud que hoy en día es un centro de salud nuevo en educación también rehabilitamos cada una de las escuelas y también hicimos diferentes aulas y uno de los logros importantes como presidente municipal es haber hecho el CECID que en estos momentos tiene una plantilla de más de mil jovencitos en estos momentos como diputado local de la automita de Pegua tuve la oportunidad de poder gestionar caminos electrificaciones caminos como la comunidad del aguacate específicamente en Tenango de Doria comunidades como la reforma en Tenango de Doria como la comunidad específicamente de la cruz específicamente en San Bartolo y así consecutivamente te puedo enumerar ciertos ciertos caminos ciertos logros que hicimos con los presidentes municipales de la mano y que afortunadamente fueron obras importantes para el desarrollo de ese tipo de actividad y también jamás dejé al distrito solo y que siempre estábamos al pendiente del distrito y bajé las ocasiones que fueran necesarias a la zona norte a Huehuetla a Tenango a San Bartolo a Metepec a Hueblanca a Casochtlán y Ceriga entonces hicimos la última ocasión que tuve la fortuna y que en estos momentos soy diputado con licencia quiero decirte que un logro importante Juan Carlos fue haber como presidente de la Comisión de Derechos Humanos que en esos momentos los hidalguenses tenemos ley de derechos humanos a mí me correspondió específicamente negociar a mí me correspondió consensar con las diferentes fracciones y con los diferentes partidos incluso con las diferentes ONGs y hacer algunos foros dentro del Estado para poder sacar la ley de derechos humanos hoy te quiero decir que estoy orgulloso de que Damián Sosa como presidente de la Comisión de Derechos Humanos haya tenido la capacidad y en esos momentos tenemos ley de derechos humanos en diálogo y también el otro logro un logro importante para la sociedad el que de otra forma cuando me iban a ver en la audiencia pública y me decían que Jorge Márquez no estaba haciendo lo correcto específicamente como alcalde créeme que para mí para Damián Sosa fue un logro como él Damián Sosa como diputado panista el presidente municipal como presidente panista y como presidente del comité de presidentes priistas del estado de Hidalgo el que realmente se haya llevado a Jorge Márquez a comparecer porque esto en lo personal sabe la sociedad que somos congruentes con lo que decimos pero que por cierto fue una comparecencia muy tarsa porque al final hasta lo felicitaste claro lo felicité porque en primer lugar él se comprometió a no dejar deuda y que en estos momentos y le comenté si no dejas si no deja deuda presidente lo felicito pero si deja deuda le vamos a dar el seguimiento legal que corresponda y quiero decirte que Jorge Márquez no cumplió porque dejó bastante deuda yo no tengo yo no tengo el menor como se dice vulgarmente Juan Carlos no tengo el menor en pacho reconocer cuando alguna actividad de algún funcionario hace algunas hace específicamente que hace las cosas transparentes yo le agradezco mucho por ejemplo al gobernador la primera ocasión que fue el gobernador específicamente a Tulancingo en campaña por cierto la primera vez de tres veces que fue y bueno pues anunció específicamente el corredor industrial pues yo se lo agradecí porque era una bandera mía desde el inicio de mi campaña el corredor industrial entonces él va anuncia el corredor industrial se lo agradecí al gobernador el gobernador es perista yo soy panista pero bueno que bueno que de otra forma está fortaleciendo las propuestas de un candidato de oposición eso quiere decir que vamos a trabajar bien cuando yo sea diputado y él esté como gobernador vamos a trabajar muy claro de manera muy sucinta este distrito tiene gobiernos del PAN del PRI del PRD del PT del PANAL ¿crees que pueda darse el voto diferenciado tanto para presidente de la república como para senador para diputado? mira definitivamente va a haber un voto diferenciado definitivamente Tulancingo es un voto que ya en esos momentos es un voto que lo analizan completamente ¿cómo va? ¿cómo va el presidente? ¿cómo va el senador? ¿cómo va el diputado federal? yo no tengo la menor duda digo específicamente en Samartolo Tutotepec está desde hace nueve años desde hace nueve años gobernando el PRD desde que específicamente sale Milce Miranda como presidenta municipal pues entra el PRD entonces lleva nueve años gobernando el PRD en Samartolo yo no tengo la menor duda de que ahí el PRD va a tener un voto muy significativo pero bueno yo también confío en cada uno de mis amigos PRIistas PRDistas panistas y del verde de Samartolo que nos den la oportunidad de ganar Samartolo yo finalmente el aspecto de la familia mis hijos y mi señora me han ayudado mucho independientemente de eso tu hermano Gerardo cuando ocurrieron los hechos universitarios en 1985 ¿eso te afecta o te debilita? mira mi querido como Carlos específicamente yo creo que todos y cada uno como hermanos somos responsables de cada uno de sus actos yo le agradezco a Gerardo específicamente que ha habido un gran respeto cuando yo tomo las decisiones específicamente de irme del Partido Revolucionario Institucional y yo en primer lugar digo no no estoy involucrado en esa situación este es lo que siempre he estado marcado y es lo que afortunadamente te deslindo me deslindo de esa responsabilidad mira yo creo que en primer lugar sus motivos debieron de haber tenido cada uno de ellos este yo en lo personal te puedo responder de todas y cada una de mis pero bueno yo no creo que sea lo correcto pero bueno sus motivos debieron de haber tenido pero en lo personal Damián Sosa estas órdenes tuyas y por supuesto de toda la sociedad ¿dónde va a ser cierre de campaña y ya nos vamos? mira este no voy a hacer cierre de campaña estoy haciendo diferentes eventos estoy invitando a la sociedad para que en primer lugar hoy por ejemplo vengo de Huasca en Huasca hicimos un pequeño evento de 500 personas que se invitaron ahí de diferentes comunidades les agradecí que nos dieron la oportunidad de poder llegar es lo que estoy haciendo en los diferentes municipios el día 24 Juan Carlos quiero aprovechar para invitar vamos a tener un evento masivo específicamente en Tulancingo no voy a usar una sola micro van todos por su propia voluntad voy a clausurar específicamente 236 cursos de manualidades que ha impartido mi esposa en diferentes colonias eso es lo que voy a hacer no voy a tener ningún cierre no tengo dinero para poder estar haciendo para estar movilizando a las personas y bueno a las personas que van por sus propios medios yo les agradezco a todos y cada uno de ellos y también Juan Carlos los invito a votar los invito a que reflexionemos específicamente el voto para la presidencia de la república yo los invito que votemos por Josefina Vázquez Mota los invito que votemos específicamente por Xochitl Galvez y Daniel para las senadurías y por su servidor Damián Sosa para la diputación federal específicamente por este cuarto distrito que no nos dejemos engañar que no nos dejemos amedrentar que no nos espantemos yo no tengo la menor duda que el partido revolucionario institucional está desesperado prueba de ello que ha hecho varios intentos en lo personal Damián Sosa se ha enfocado a su campaña a sus propuestas y no voy a caer en ninguna en ninguna provocación así es que bueno yo los invito a que se dediquen cada quien a sus campañas ya nos quedan pocos días pues gracias Damián rápidamente Marta Ruiz te manda saludos la familia García Flores y Elizabeth González te mandan saludos gracias muchas gracias y gracias Elizabeth gracias Damián Sosa Castelán candidato al partido de acción nacional por el cuarto distrito electoral con cabecera en Tulancingo mucho éxito gracias 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 y gracias a mis compañeros aquí en Tulancingo estuvo Jorge Martínez allá en Tulancingo Guillermo Ortega en la transmisión de televisión vía internet Javier Velasco y Celso García gracias buena noche nos vemos en otra entrevista el próximo martes en Entre Líneas buena noche gracias Damián gracias Juan Carlos NQ y Ruta presentaron Entre Líneas con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro te esperamos en nuestra próxima emisión estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XH